bright, drawn, bright, bright. bright. The other one with the other ones on the street everyone is standing Venían todos y iban a burrir ahí, no podían creer el agua y agarrando ahí como una tabla ahí, perfecto y nada. Eso que viva. Y la que está en Chaurito, en el Chaule, está fría. Está malo, la... como la encendé, no, no, no. Está malo. 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 ¡Gracias! 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 ¡F Entrate! ¡Vas acá no! ¡Vamos a f seul. Gracias por ver el video.